Derino sabrá de esto hasta que ya sea muy tarde y seremos felices para siempre. ¡Ay, Volkitalki! ¡Nombenó! ¡Hoy! ¡Quedarás creyendo! Nos robó igual que hace dos días, aunque esta vez dejó el collar. ¡Ey, Asia! ¿Y ahora el plan podrá continuar? Mamá te estaba besando, mamá. ¡Tiembla tierra! Porque ya falta poco para la gran final. El evento del año. Penúltima semana de Traicionada a las 8 por Telemetro. Si piensas en novelas, piensas en Telemetro.